Conchín, la boca al becerro, Chirín Conchín, no vuelvo a hablar yo. ¿Listos para que escuchen la música? Fíjate, hijo. Vente de parte. Vente de parte, vente de parte. Ya, ya, tróqueme. ¡Ja, ja, ja! Entre las ruidas de un morasterio Entre las ruidas de un morasterio Entre las ruidas de un morasterio ¡Baila, baila! 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 ¡Baila, baila!